Y como empezar es otra noche más Con el cuerpo contracturado de la carga que llevas Pensando en todos lados, la jugada en que quedas Pactando con uno mismo, promesas que cumplirás No sé, bueno, pero intentaré hasta lo último Dejando la vida en esto, siempre buscando un estímulo Y si ninguno de estos temas te lo provocas Porque de una vez por todas alejarás el micro de tu boca Pero esta roca que se siente fría en el pecho De nuevo el broca mirando al suelo solo en silencio Este cor se galopa en ese rouser contra el viento Pero no se desenfoca, todo es cuestión de tiempo No hay argumento válido, no hay un día sin un fin Frente a un espejo pálido, mirada fría y ruin Es una carga enorme, ya lo leíste en el nombre Que lleva este hombre que atrás de este boom-bap te responde Es una carga más que derramo en esta hoja Un momento de paz en esta marea roja La presión te arroja de nuevo a estos patrones Es un descargo, mi hermano, entre rimas y renglones Y es una carga como la que vos llevas Es una meta incompleta que siempre tendrás Quise cambiar el mundo, pero vi la realidad Y a cada segundo me doy cuenta de toda esta mediocridad Es cuestión de uno, ya no es cuestión de suerte No me para ninguno, bueno quizás la muerte Estoy rapeando duro, pero sin duriar fuerte Después de muerto mi nombre quedará para siempre Y bueno gente si me voy pido perdón antes de tiempo Un shoutout pa' los b-boy y pa' mi isla represento Estaba buscando el norte y me perdí, es cierto Hay mucho por recorrer, pero me estoy volviendo lento Estoy cansado, aburrido de este pasar Me ha relajado el sonido, ya no puedo descansar Mi aura tiene un contenido muy bueno pa' escuchar Pero mi cor ha dormido, ya no quiere despertar Querías barras, rimas ciertas de esas que no escuchas Te traje letras para orejas que sientan mi pesar Es una carga completa que tiro solo en freestyle Mientras escuchan corchazos atrás de la vecinal Que van a hablar de la vida si recién está empezando Yo rapeo por mis niggas, los que me están escuchando Vine a mostrar la salida, pero me cansé de empujarlo Ahora me voy de gira yo solito con mi mambo Es una carga más que derramo en esta hoja Un momento de paz en esta marea roja La presión te arroja de nuevo a estos patrones Es un descargo mi hermano entre rimas y renglones Y es una carga más que derramo en esta hoja Un momento de paz en esta marea roja La presión te arroja de nuevo a estos patrones Es un descargo mi hermano entre rimas y renglones Quienes son ya lo sabe